Con el objetivo de promover la práctica deportiva a través de las pruebas de fondo y de buscar a potenciales nuevos maratonistas, se realizó con éxito la tercera mega carrera, los nuevos Chasquis del Perú 2015. De paso, se mostró al mundo las bondades que ofrece el Perú y los diversos lugares turísticos, danzas y costumbres de cada región. Esta tradicional prueba tuvo este año un recorrido de 1.389 kilómetros y duró 13 días, uniendo las ciudades de Cerro de Pasco, Junín, Huancabelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco. Es la de mayor alcance hasta el momento en cuanto a recorrido y números de participantes. Los abanderados de la carrera fueron el ultramaratonista Remigio Huamán, el atleta Efraín Sotacuro, y los maratonistas Raúl Machacuay y Constantino León. El punto de partida fue en la Plaza de Armas de Pasco el pasado 11 de junio. La llegada triunfal se dio el 23 de dicho mes en la Plaza Principal del Cusco, en plenos festejos del Inti Raimi. Fue una experiencia intensa e inolvidable para estos deportistas que rememoraron a los antiguos Chasquis, importantes comunicadores del Imperio Incaico, y demostró una vez más que para la práctica del deporte no hay ningún obstáculo ni impedimento imposible de sortear.